El Señor se presenta como dueño absoluto, como el creador, así como el creador de la vida externa o la vida material, tal como presenta esos textos, también es creador de la vida espiritual cuando el Cristo, el siervo escogido por Dios, se constituye en lo que sería quien da la vida espiritual. Y por lo tanto, amigos, esto es un concepto muy importante, creador de la vida material y también la espiritual, como leeremos en el siguiente versículo. Por lo tanto, completemos este primeramente, y espíritu a los que por ella andan, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones. Y aún más, versículo 7. Para que abras los ojos de los ciegos. Notamos, Él se constituye en el creador de la vida espiritual, además de la vida material, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblos. Ponemos otra vez el versículo 6. Dice allí, Te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, por luz de los gentiles. Este concepto reaparece en 49.6. Leemos Isaías 49.6, que luego el apóstol Pablo y Bernabé toman para sí estos textos y se los aplican a sí mismos, como continuadores del Cristo. Dice, Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Noten, amigos, que ya desde la antigüedad aparecía el concepto de que la luz no era solamente para los judíos. Poco es para mí que tú seas mi siervo para que levantes las tribus de Jacob e Israel. No, no. Tú vas a ser luz para las naciones, como leemos a continuación. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Así que claramente se ve allí el propósito mundial de salvación de parte de nuestro Dios en cómo concibió el plan. No era solamente para los judíos, solamente que quién pudiera descubrirlo y desarrollarlo. Ese era el gran desafío y en este caso le va a tocar al apóstol Pablo descubrir estos versículos y lógicamente el maestro ya los traía. Él siempre tuvo esta luz de que él venía para salvación de todas las naciones, pero tenía que primero salvar a las ovejas perdidas de Israel. Recordamos que es la forma en cómo él se expresa en Mateo 15, cuando dirigiéndose a la extranjera, a la mujer cananea que pedía curación para la hija endemoniada, Jesús le dice, yo solamente soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí amigos hay un concepto muy interesante y es que los discípulos mientras se gozaban escuchando esas palabras, parecían como discriminación de parte, nada menos que del maestro, hacia los gentiles. No obstante, entraña el germen de algo sumamente revelador y que Pablo se va a encargar de desarrollarlo en romanos. Y es que Israel no solamente lo constituyen los israelitas carnales, sino aquellas personas gentiles que tienen la fe de Abraham cuando era incircunciso. Entonces a ellos se les aplica el concepto de Israel. De hecho, cuando Jesús cura o atiende a la mujer y cura a la hija endemoniada, sana a la hija, ¿cómo es que le prodiga bendición a una pagana? Pues justamente porque ella forma parte de Israel. ¿Notamos? Es decir, Israel no es solamente lo carnal a la vista de Dios, es lo espiritual. Es aquellos que viven como Abraham antes de recibir su sello de la circuncisión. Él fue salvo por fe, por haber creído. Y amigos, todos, tantos judíos, primeramente diríamos hasta obligadamente ellos, pero si no reconocen, si no logran ver el comportamiento de fe de parte de Abraham, y solamente se atienen a los reglamentos, allí están perdidos, la piedra de tropiezo se los hará caer. Pero cuánto más los gentiles, porque fue la experiencia de Abraham antes de tener el sello de la circuncisión, de haber sido reconocido como un hijo amado a quien se le acredita justicia, se le imputa salvación. Como dice aquel texto de Génesis capítulo 15, Él creyó y le fue contado por justicia a las palabras de Dios. Cuando Dios habla, amigos, Dios quiere. Acá tenemos el texto. Leemos todavía los dos versículos previos, porque Dios le hace una promesa y un desafío a la vez. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, No te heredará este, el yacer, el anciano esclavo muy fiel a Abraham, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. ¿Tú me crees? Sería casi la natural pregunta, porque la respuesta es que viene, amigos. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, imputada la salvación. ¿Por qué creyó? Esto es sustancial, amigos. Es lo que Dios tanto quiere que se le crea. Si él prometió, si él habló, Dios no miente. Y él quiere que todo hombre crea y acepte esa palabra, de modo que Dios pueda operar en nosotros maravillas, si tan solamente creemos. Bien. Así vemos el caso de Abraham. Y en consecuencia con los descendientes de Abraham, que son los israelitas, se esperaba igual comportamiento. No fue así. Que en lugar de creer en las palabras de Dios, más bien crearon una forma de conducta basados en lo que la ley pretendía. A esto se les agrega los reglamentos, tradiciones, la misna, lo que llamaríamos aquellos reglamentos judíos, que entorpecieron todavía esa obediencia. Todo esto va a saltar, vamos a mirarlo cuando Pedro tenga que dar su testimonio acerca de su experiencia vivida con Cornelio. Hoy vamos a mirar ese punto. Continuaremos con Hechos 10 para mirar Hechos 11. Y también la experiencia en lo que él cuenta en el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Pero que esto, amigos, nos sirva como preludio del mensaje tan grande, tan sublime, que el Espíritu Santo inspira a Pablo, tanto en Romanos como en Gálatas, de que la salvación está abierta a todos. Y por medio de Cristo, piedra de tropiezo, caen aquellos que no aceptan la provisión que Dios da, por más buena gente que sean. Aquí no se está midiendo el grado ético del individuo, si es buena persona o no. Sino su grado de confiabilidad. Tú le crees, le aceptas. Y amigos, parece tan obvio que podría rayar en lo irracional. Creer así, así tan, y no hacer nada. Cree, cree. El hacer viene después. Cuando el Señor hace una operación en el corazón, un cambio de corazón, de piedra a corazón de carne, para que entonces funcione allí la obediencia como Dios pretende que ocurra. Vamos pues entonces a ver el texto ahora de Pablo en Hechos 13, 46, 47, como esa luz de las naciones preparada para el Cristo, ahora los apóstoles se lo aplican a sí mismos como continuadores del Cristo. Miremos pues. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para la salvación hasta lo último de la tierra. Si miramos, amigos, este texto encaja muy acertadamente con 49.6 de Isaías. Porque en 49.6 habíamos leído, poco es para mí que tú seas el restaurador de Israel. Te pongo para todo el mundo también. Mire lo que estamos diciendo acá. Leamos primeramente el texto. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar o restaurar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Bien, Pablo toma este concepto y lo aplica a sí mismo, pero en la misma esencia del versículo. El mensaje era para ustedes, dice. Pero como ustedes no lo quieren, nos vamos a los gentiles para ser luz de todo el mundo. Primeramente ustedes. Es lo que acabamos de leer en Hechos capítulo 13, versículos 46 y 47. Bien, vamos entonces a continuar con la experiencia que mirábamos ayer en la emisión anterior acerca de Pedro en su visita a Cesarea, en su evangelización a un pagano. Cómo se abren las puertas de la predicación al mundo gentil. Era nuevo para el judaísmo. Aunque ya había habido antecedentes. Acordémonos de Jonás. Jonás fue el evangelista que fue de mala gana a los Ninivitas, capital de Asiria, allí por los años 780 aproximadamente. El tiempo en que floreció, esto es algo, un detalle muy interesante. El único rey asirio que promovió el monoteísmo, Adad-Nirari III. Jonás esto no sabía que ese rey, que hoy en la historia es conocido como el único rey monoteísta, que promovió el monoteísmo. Así ocurrió en Egipto con Ignatón, otro faraón que también promovió el único. Fueron casos excepcionales. En general, los faraones en Egipto, los reyes en Asiria y otros países promovían el politeísmo. Bien, acá tenemos una simple efigie de este personaje. Bien, cuando Jonás predica allí, dije de mala gana, él hubiera querido que se murieran todos. De hecho, así habla en el capítulo 4. Él estaba molesto porque si ya sabía que los iba a perdonar, ¿para qué lo manda? En fin, una historia triste. Pero ahí se ve a un evangelista que es luz para las naciones. Y se arrepintieron. ¿Se acuerdan de Jonás? Una historia muy interesante. Bien, amigos, esto muestra que ya estaba el germen en el Antiguo Testamento, de que se abría luz para el mundo gentil, es decir, para nosotros, el plan de salvación. Pero en las formas como Dios lo quería. La justicia que es en base a la fe, la provisión de Dios, el Cristo que se nos regala, quien cumplió el estándar de la ley, él la llevó a cabo con su propio cuerpo. Yo digo con sus uñas, con sus dedos, con sus pies, con sus pelos. Dios lo vivió, lo que el mandamiento pedía, lo vivió acá en la tierra. Y Dios quedó satisfecho. Y además muere perfecto, como él era, para que se pague la deuda que Dios pretendía de todos los hombres que pecaron. Como él no pecó, tenía derecho a resucitar. Porque el que peca muere. Jesús no pecó, pues era obvio que podía, debía resucitar. Y así fue. Y por lo tanto se convierte en el Señor de la vida y la muerte, el Señor sobre Satanás, ya para destruirlo. Solo, amigos, que se espera un tiempo, según los planes de Dios, ya miraremos más adelante profecías, que es lo que falta que se cumpla de acuerdo a profecías de Apocalipsis, mayormente. Bien, al mirar esta experiencia de Pedro, quien predica por primera vez al mundo gentil, acordémonos que ya ha vivido el antecedente en Hechos capítulo 8, a poco de haberse desarrollado la persecución por parte de Saulo de Tarso. Los cristianos huyen, cada cual dejan sus casas de Jerusalén, y allí entre ellos, Felipe, uno de los siete diáconos, inicia un ministerio, el texto lo va siguiendo, y es el primero que predica a los gentiles. Podemos mirar este texto, amigos, porque nos va a ayudar a ver que se estaba abriendo camino. Era provisión de Dios, Dios estaba abriendo las cosas, para que luego apareciera el gran apóstol Pablo, que iba a ser el encargado general de llevar este ministerio al mundo gentil. Notemos acá, Hechos capítulo 8, versículo 6. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que desea Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Pues él viajó a Samaria, recuerden que el mandato de Jesús era que se quedaran en Jerusalén, que predicarían allí en Jerusalén. Estaba creciendo la iglesia en Jerusalén, hasta que aparece Saulo de Tarso. Y entonces desata la persecución y los hermanos predicadores, apóstoles, huyen. Y allí Felipe también, como diríamos, la cámara lo va siguiendo a él. Y aparece en Samaria y se convierte en gente en Samaria, entre ellos Simón el Mago. Hasta que llegan los apóstoles para apoyar el ministerio, impone las manos y se producen milagros, para asombro de todos. La cámara sigue siguiendo a Felipe y Felipe se encuentra con el eunuco etíope, una persona que leía la palabra de Dios y allí en medio del desierto, yendo en carro, este etíope tesorero de una reina. Y Felipe que lo observa y, en fin, pide ser llevado y dialogan. Y también allí hay un diálogo precioso que cuenta Hechos capítulo 8, por el cual este etíope pagano, pero que gustaba de las lecturas bíblicas del Antiguo Testamento, él oye del plan de salvación, oye de Jesús. Después, amigos, yo les invito a que miremos este texto que el etíope utiliza y la respuesta de Felipe, que muestra que todos ellos entendían cuál era la misión. Era exaltar al Cristo, hablar de Él, traer las profecías mesiánicas, enseñárselas a la gente, que sea luz para todos. Lamentablemente, los judíos eran los primeros, los depositarios, los primeros llamados para que ellos hicieran esa tarea. Y el comportamiento de ellos contra Cristo, su ceguera, pues arruinó todo este plan preparado y bendecido para ellos. Los despreciaron y ahora entonces, fieles seguidores de Jesús los llevan al mundo. Miremos en el caso de Hechos capítulo 8, el diálogo entre Felipe y el etíope, para que luego nos traslademos a Pedro con Cornelio. Dice, versículo 26, 8-26 de Hechos, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, era un gentil, pero gustaba de la religión israelita. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, nada menos que la profecía mecénica de Isaías capítulo 61. Y el Espíritu dice a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? El eunuco dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era Isaías capítulo 61. En este caso, capítulo 53. Muy bonito, amigos. Es un texto perfecto que muestra la pasión de Cristo. Como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dice a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice Isaías esto? ¿Habla de sí mismo o se refiere a otro? Entonces, Felipe, no tiene esta parte tan preciosa, amigos. Abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. A partir de acá. Y entonces se paseó por todos los textos mesiánicos. Además de Isaías 53, de donde arranca, luego de Isaías 61, Isaías capítulo 42, 49, Salmo 118, en fin. ¿Cuántos textos para poder leer que habrá citado? Uno se imagina, amigos, tal como Jesús cuando abrió el entendimiento de sus discípulos para que entendieran las profecías mesiánicas. Según Lucas capítulo 24. Acá, lo mismo, Felipe tenía su mente iluminada para enseñarle los textos mesiánicos. Y así, el eunuco se enamorara del Cristo. Amigos, este es el propósito de esta serie. Es que ustedes y yo podamos enamorarnos de Jesús. Es cierto que vamos a ver las profecías. Y hay más. Nos hemos detenido mucho, mucho tiempo en, tanto en esta última, la piedra de tropiezo, como también miramos la anterior que tenía que ver con la ley de Dios. Para mirar luego más profecías. Pero lo esencial de la presencia de Cristo acá en este mundo, ¿por qué fue rechazado por los judíos? Y a la vez, ¿por qué está siendo rechazado por el mundo cristiano? No, no es posible. ¿Cómo que los cristianos lo rechazan? Amigos, ¿a qué se refiere la profecía de Lucas 13, si nos acordamos, que dice que le tocan la puerta y le gritan al dueño de la casa, ¡ábrenos! Y el dueño de la casa le dice, yo no sé de dónde sois, ¿quiénes sois? ¿Cómo que no sabes? ¿Recuerdan? ¿Acaso no comiste y bebiste delante de nosotros? ¿O no comimos y bebimos delante de ti? ¿O acaso en nuestras plazas no enseñaste? ¿Cómo que no nos conoces? Recordemos, amigos, el texto. Jesús va a ser tremenda piedra de tropiezo aún para el mundo cristiano. A ver, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pues os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Recuerden, amigos, que el texto paralelo de Mateo 7, 23 nos dice hacedores de transgresiones de la ley. Así que se refiere a transgresores de la ley de algunos de los diez mandamientos. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. También aparecerán los publicanos, las prostitutas, estarán allí celebrando el gran agasajo, la salvación y los pretendidos santos quedan afuera porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Pero qué pasará con aquellos que pretenden ser hijos de Dios? Miremos el siguiente versículo. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Será el lloro y crujir de dientes. Una escena terribilísima, no podemos imaginarnos. Ahí entenderemos ya tarde que Jesús fue piedra de tropicio también para aquellos que decían ¿cómo que no me conoces? Aquí estoy. Entonces, amigos, en esta experiencia de predicar a los gentiles que estamos mirando de Felipe, el hecho de arrancar con Cristo, no solamente arrancar con el texto correcto, es arrancar con la experiencia correcta. Felipe, por experiencia, vivía su Evangelio y era vivir una comunión con Jesús, tenerlo en la mente, pensar en Él, conversar con Él mientras anda, sale, come, se acuesta, siempre en su mente saturada de la presencia de Cristo. En nuestros días, amigos, ¿qué es lo que hay en nuestra mente? ¿Qué es lo que llena nuestros afectos, nuestro corazón? Puede ser la música, pueden ser las amistades, puede ser el trabajo, pueden ser los afanes y muy poquito tiempo si es que lo hay para tener alguna lectura bíblica o algún pensamiento dedicado a Dios. Y si no, bueno, cuando llegue allí el fin de semana, el día de la iglesia, ahí me dedico a las cosas de Dios, pero Dios ya dijo, seis días son para mí, pues me voy a dedicar a mí. Amigos, si actuamos de esa manera y no dedicamos tiempo a nosotros mismos, a un descanso del Espíritu, comulgando con el Maestro, de modo que sea natural hablar de Jesús como lo era para Felipe, tomó el texto, le reveló el Evangelio. Tanto que el eunuco quedó impactado, él se bautizó después, nos cuenta el texto, y Felipe desapareció y el hombre quedó lleno. El versículo nos dice que el etíope siguió gozoso su camino, había encontrado su salvación. Jesús le perdonaba sus pecados para empezar una vida nueva, sin remordimiento, sin acusaciones, con chances, con oportunidades de ser una buena y una nueva persona. Bien, esto es lo que nos acontece con Felipe, pero miramos a Pedro, Pedro también, y sobre todo por ser tan conocido, era líder natural, carismático, hasta que el Señor finalmente nombrará a Jacobo, su hermanastro mayor, como el líder. Esto se desprende de las apariciones que Jesús tuvo a sus discípulos, fueron varias, sucesivas, y es llamativo que resucitado se apareció a Jacobo primero, y luego a los doce después, y después de esa aparición se observa ya que es Jacobo el líder, al cual incluso Pedro cuando es liberado de la cárcel, milagrosamente, Hechos capítulo 12, va hacia la casa donde estaban los hermanos, la iglesia orando, y él dice, guarden silencio, guarden, les voy a contar lo que pasó, y luego dice, ahora me retiro, pero cuéntenle a Jacobo, así nos cuenta el texto de Hechos 12, eso muestra, amigos, que era el líder, y así miraremos en varios textos más, de hecho, Pedro mismo, recuerden, en Gálatas 2, que estamos examinando, la experiencia de la justificación por la fe en Pedro, cambió su conducta cuando vio venir los delegados de parte de Jacobo, de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia madre, así que Jacobo era el líder, bien, notamos que, tomando el liderazgo, el hombre condujo adecuadamente la iglesia, pero ya miraremos más adelante, que al final del ministerio, en el encuentro que tiene con Pablo en el año 58, según Hechos 21, las cosas comienzan a cambiar, para detrimento de la iglesia apostólica, un tema fascinante que miraremos más adelante, lo que importa ahora es que Pedro, está en una experiencia preciosa, él comunicó el plan de salvación, tal como él lo entendió a Cornelio y a la parentela, y sin dar mandamientos, esto tienen que hacer ustedes, oren más, oren menos, lean aquí, no, inmediatamente el Espíritu Santo actuó, derramando allí aquella lluvia del don de lenguas, leamos amigos, repasemos esta porción final de Hechos capítulo 10, porque luego tiene su resonancia con los amigos de Pedro, los amigos quedan confundidos, que hiciste, que te fuiste a meter con esos paganos, tú sabes que eso no está permitido, te contaminaste, ¿a dónde fuiste? y comiste con ellos para colmo, a ver, miremos, eso aparece en Hechos 11, pero antes, leamos Hechos capítulo 10, desde el versículo 44, en adelante, leemos así, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los files de la circuncisión que habían venido con Pedro, eran seis amigos judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, seguramente hablaban la lengua de los judíos, el arameo en ese momento, a pesar de que eran romanos, hablaban en latín en aquel tiempo, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Acordémonos que así fue la experiencia según Hechos 2, que mucha gente creyó viendo que hablaban en lenguas, la gente allí, judíos, ellos no recibieron el don de lenguas, sino los 120 que estaban reunidos en aquel tiempo en el aposento alto y orando, orando, Jesús les había dicho que estuvieran detenidos en Jerusalén hasta que viniera el cumplimiento de la promesa que era la bajada del Espíritu Santo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Por lo menos 14 naciones se reconocen que estaban allí cuando uno enumera la cantidad de gente extranjera, todos judíos, pero que venían de diferentes países, así que tenían esa doble nacionalidad, el doble idioma también, poder hablar judío, judaico y poder hablar la lengua respectiva del país de donde procedían y al escuchar a esta gente hablarles en sus respectivos idiomas. Estaban asombrados, gente humilde, en Galileos. Bien, acá, amigos, hay algo y es que Pedro toma allí rápidamente la dirección de un hombre carismático dijimos cuando les comienza a hablar. Aquí no hay ningún borracho, la gente creía, están tan borrachos. No, no, esta es la hora y no enumera allí. Es la hora en que aquí no es para tomar alcohol. Miremos acá, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son Galileos todos estos que hablan, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, el Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África más allá de Isirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros burlándose, están bebidos, están llenos de mosto o vino. Entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y habló, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera o nueve de la mañana, la hora tercera del día. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel y comienza a partir de allí, amigos, a citar los textos bíblicos, precioso sermón, pero que culmina allí con una invitación al bautismo. Miremos versículo 37 de Hechos capítulo 2, luego de avanzar con su sermón, la gente, dice acá, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? porque Pedro les había dicho que los presentó como asesinos, dice el versículo 36 y no era para menos, estaban, se veían culpables de haber dado muerte al Hijo de Dios. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel que a este que ellos a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor, lo ha hecho Jehová y lo hizo Cristo y lógico, la gente allí conmovida por el Espíritu Santo, están compungidos y pregunten, ¿y qué hacemos? Dios, Pedro responde, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Veremos a continuación cómo la gente se conmueve, todavía sigue hablando más el apóstol Pedro, todavía un poquito más vamos a seguir mirando y con muchas palabras les testificaba, sed salvos de esta perversa generación y así hubo una ganancia, un bautismo de tres mil personas. Ahora, en Hechos 10 se nos cuenta algo similar que Pedro predica pero aquí que ni siquiera les invitó al arrepentimiento, bajó el Espíritu Santo y comenzaban a hablar en lenguas. ¿Por qué amigos? Quien fue el evangelista acá en particular fue Cornelio. ¿Por qué? Cornelio atrajo a todos o suponemos que Pedro se trajo a toda la gente. No, era Cornelio que estaba tan excitado, tan feliz que le contó a la esposa, se le contó al primo, al tío, a los sobrinos, a los vecinos, todos romanos. Vengan, vengan, que acá hay algo que increíble lo que me pasó. Dios de los cielos envió un ángel y el ángel trae a una persona que es un enviado de Dios. Me va a decir cosas importantes. Quiero que ustedes estén. Y amigos, como era conocido Cornelio, un hombre bueno a pesar de ser un fiero soldado romano como tenía que serlo, jefe de una centuria, no obstante tenía su noble corazón y en el entusiasmo que él compartió que se trajo a toda la parentela. Allí Pedro cuando habla, ya hemos leído el versículo 10.44 que mientras hablaba, hablaba bajo el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y todos conmovidos. ¿Qué es esto? Y entonces allí es cuando Pedro dice ¿cómo le vamos a impedir que se bauticen, que formen parte de la familia hijos del Señor, que sean cristianos también? Pero lo curioso es que Pedro no pensó en ese momento de ordenarles que practiquen las normas judías, entre ellas la circuncisión o que practiquen ritos judíos como celebrar la Pascua o las celebraciones típicas de los judíos. No, él no pensó en eso, sino ya el Espíritu Santo tocaba el corazón porque Pedro vio claro que la forma como él exaltó a Cristo fue el regalo del Espíritu Santo. Amigos, siempre recordemos esto, queremos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ello trae bendición, trae prosperidad, exaltemos a Cristo. Muchas veces creemos que vamos a agradarle a Dios haciendo mejor las cosas y empezamos a proponernos modificar, cambiar, ahora voy a aportarme bien. Antes tomaba diez copas, bueno, voy a hacer un esfuerzo para no tomar y al día siguiente pues vencimos y tomamos de las diez dos copas nada más. Y seguramente, Dios, tú ves que estoy con esfuerzo. Amigos, así no lo ganamos a Dios, jamás. Y por más que hayas vencido las diez copas, por una semana no tomaste una copa, no lo puedes conquistar a Dios así. Hay una manera, esa manera se llama Cristo. Dios quedó tan conmovido que su compañero igual a él haya hecho lo que hizo acá en la tierra, de correr riesgo de perderse eternamente. Amigos, no entra en la cabeza. El Dios del cielo, compañero del Padre, con quien juntos crearon aquí este planeta, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, nos cuenta Génesis capítulo 1. En capítulo 11 descendamos y confundamos las lenguas en Babel, la torre de Babel. Estuvieron los dos allí. Y así cuantos textos del Nuevo Testamento, tanto Juan capítulo 1, Colosenses capítulo 1 también, Hebreos capítulo 1, que nos hablan de la participación directa de Cristo en la creación de este planeta. Y sin embargo, humillarse, o como dice Filipenses capítulo 2, se vació a sí mismo para tomar una forma de hombre y vivir como hombre, ser humillado como hombre y ser muerto como un criminal, por lo cual Dios lo exalta hasta lo sumo para que en el nombre de Jesús todo el mundo se arrodille. Amigos, el gran gozo del Padre es la persona de Jesús. Nunca olvidemos esto. Por lo cual, nuestras oraciones tienen que estar cargadas de la presencia de Jesús, no solamente el nombre de Jesús, sino el Espíritu. Así como Jesús sentía compasión por los pobres, sentía el deseo de ayudar a la gente, se acercaba, preguntaba, ¿tú quieres ser sano? ¿Saben la forma en cómo el maestro se movía? Hay personas que se le pueden parecer, ellos atraen la mirada de Dios porque Dios es tal como es Jesús. Jesús así lo reveló. Él es el único que se constituye en camino, verdad y vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el centro de la vida, del camino por el cual nos movemos hacia el Padre. En consecuencia, toda acción que hagamos no, no tiene valor. De allí miramos a Pedro hablándole a Cornelio, exalta a Jesús, exalta a Jesús, exalta, y el Espíritu Santo no puede más. Ahí va, el don de lenguas sin que pasen los reglamentos y eso es lo llamativo porque esta gente recibieron el poder de Dios, el Espíritu Santo, fueron bautizados, reconocidos como cristianos, hermanos de los judíos, pero sin circuncisión de por medio, sin celebrar fiestas ceremoniales como la Pascua o matar corderitos. No, ¿y cómo tenían que vivir ellos? Bien, este será el desafío para los judíos cristianos de cómo sugerirles a esta gente, cómo debían comportarse, pero de este lado ya muchos proponían de entrada que seguramente se tienen que circuncidar, vamos a empezar por ahí, y Pablo interviene bien eficazmente, ustedes no se metan con esa gente, ese será el tema en Gálatas, amigos, pero retornamos a Pedro, Pedro lleva esta experiencia, se bautiza a la gente, sus amigos quedaron atónitos, miremos cómo termina Hechos 10 para ver Hechos 11 ahora, que es el tema que nos ocupa en esta ocasión. capítulo 10 de Hechos, leemos versículo 47 y 48 y continuamos con Hechos 11 entonces respondió Pedro ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús entonces les rogaron que se quedasen por algunos días y entonces miramos amigos esta es la parte nueva muy interesante y llamativa que les costó aceptar a los judíos cristianos pero una facción ya miraremos que son los fariseos cristianos también que ellos eran exigentes con las ordenanzas de la ley dice acá oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión es decir los judíos digamos de pura cepa cristianos recordemos siempre diciendo ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos todavía? entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo amigo vamos a repasar en esta exposición de Pedro Hechos 11 lo que es casi prácticamente lo mismo que se lee en Hechos 10 lo leemos también estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí cuando fijé en los ojos consideré y vi cuadrúpedos terrestres fieras reptiles aves del cielo todos animales a cuales más diversos e inmundos también y hay una voz que me decía levántate Pedro mata y come y dije señor no porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez lo que Dios limpió no lo llames tú común y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo y aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba enviados a mí desde Cesarea y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar porque estaba confundido Pedro fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie le dijo envía hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene por apodo Pedro él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa palabra de salvación era exaltar a Cristo y cuando comencé a hablar y amigos allí lógicamente Pedro no reproduce su testimonio pero este testimonio es vital yo les animaría que ustedes siempre lo repasen cuántas veces cuando hablamos de religión se juntan gente y tú tú qué crees tú qué practicas en qué se diferencia tu iglesia de la mía cosas por el estilo y siempre andamos en la periferia en los alrededores nunca en el meollo y amigos el meollo es el centro tienes a Jesús en tu corazón es tu amigo le has contado tu vida te has entregado a él es tu confesor él perdona tus pecados recibe tus promesas de que quieres empezar de nuevo cambiar tu manera de ser ser mejor persona bien amigos este es el ABC para empezar a conversar es lo que Dios quiere eso es lo que hizo Pedro era su experiencia personal tan agradecido que el maestro lo recuerdan lo incluyó al grupo después que él lo negó tres veces y el gallo cantó sin embargo poco después allí Pedro en medio del grupo de los amigos los separa Pedro tú me amas sí maestro tú sabes que te amo apaciente a los corderos por la segunda vez Pedro tú me amas y se acuerdan el diálogo amigos tres veces Jesús le hizo la pregunta era una forma de readmisión Pedro lo había negado se había salido del grupo penosamente y ahora el maestro lo reingresa delante de todos haciéndole esas tres preguntas son esenciales amigos me amas Pedro yo quiero que me ames lo mismo le digo a usted que me está observando usted ama a Jesús eso es eso es la esencia de la fe cristiana amar a este personaje que usted lo conozca primeramente que le inspire confianza cuando una persona sufre lógicamente va a confiar en aquel que le prestó atención prestó interés que le ayudó y entonces busca comunicarse para ver si le puede dar otra mano en fin bueno que esto sea Jesús si Jesús llega a ser el centro de su vida mi amigo mi amiga también usted recuerde ya las puertas del cielo se le abren a usted aferrese a Jesús escóndase con él transite la vida con Jesús las puertas del cielo se le abren si con el Señor nuestro Dios tenga que abrir las puertas y entran los santos usted escóndase en las faldas de Jesús allí y pase métase se entiende una forma muy simple de ilustrarlo bien en esta experiencia que Pedro está contándole a Cornelio cuando él dice comenzó a hablar habló de lo que pasó con Jesús y que se anuncia perdón de pecados y mientras estaba hablando así en eso el Espíritu Santo comienza a actuar para confirmarles que Dios los aceptaba a todos así que Cornelio con toda la parentela a todos los amigos y seguramente mis amigos muchos de ellos no estaban en condiciones o acaso suponemos que eran personas rectas como Cornelio no habrán habido pero ¿cuántas personas? de malos hábitos malas costumbres curiosos que no sé por qué Cornelio está entusiasmado bueno vamos a ver qué novedad hay y Dios los ama igual por amor a Cornelio él estaba tan entusiasmado y Dios los recibió a todos les dio como quien dice el regalo anticipado antes de que demostraran condiciones uno esperaría que hubiera condiciones primero para darle el regalo aquí fue al revés se les dio el regalo y ellos mostraron después las condiciones porque se sintieron recibidos por el Padre ese es nuestro Dios ¿saben amigos? déjenme ilustrarlo cuando nos sentimos mal de nuestro cuerpo y tenemos que ir a ver al médico lógicamente uno se arregla se prepara pero se presenta de la mejor manera y si tiene una tos muy fuerte o trata de disimular tose y se esconde y ya el médico detectó ya lo vio fue y volvió le dice ¿qué le está pasando? doctor usted me ve acá y comienza a toser ¿ok? ¿ok? ¿saben amigos? el paciente cuando se entrega al médico en lugar de de disimular o de ocultar ¿no? el médico lo vio todo entregarnos a él él nos puede decir mire yo ya sé que lo que tiene lo único que le pido es que me tenga confianza ¿sí? doctor lo que usted me diga ¿ok? con eso ya va a alcanzar con eso usted va a ver que yo lo voy a enfrentar y se lo voy a curar ¿saben? ahora más que nunca estamos necesitando que aparezcan médicos tan idóneos sabios expertos para frenar el coronavirus ¿o no? leemos cada informe escuchamos o miramos videos por allí que son de terror esto se está expandiendo de remate que se habla que fue manufacturado creado en algún instituto aquí en los Estados Unidos o como quien dice se les fue de las manos aún así amigos hay un Dios que está en el cielo y él puede permitir maldades humanas y satánicas pero Dios lleva el control si esto fue creado manufacturado ya que ya está la vacuna y todo eso solamente Dios lo sabe pero confiemos confiemos más en él porque él quiere nuestro bien eso es lo que Pedro quiso transmitir allí a Cornelio el amor de Jesús para que todos estemos hasta el día de hoy confiados en que hay un Dios que nos ama no nos va a abandonar él empeña su palabra en llevarnos hasta el final si seguimos las condiciones de él la justicia en base a la fe creer en Jesús y luego vendrá la justicia que es por la ley obedecer los mandamientos miremos entonces cómo continúa el diálogo que Pedro tiene con sus amigos explicando qué había pasado con Cornelio justificando también que estuvo con gentiles que comió con ellos algunos suponen que comió cosas inmundas no amigos el texto da a entender que él los consideraba inmundos pero allí la visión se le dice no dudes en lo que tengas que hacer y Pedro luego entendió que esos animales representaban a Cornelio y toda la parentela que si por él hubiera sido ni se acerca porque son todos inmundos no fue la pregunta que le hicieron sus amigos qué hiciste cómo fuiste a comer con esa gente no sabes que eres son inmundos qué terrible mis amigos estos que eran los propagadores de la salvación tener semejante prejuicio contra los gentiles miremos pues cómo sigue la lectura del texto estamos en Hechos capítulo 11 versículo leemos 15 en adelante retomamos ahí la lectura cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan ciertamente bautizó en agua más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo noten que él cuenta ese testimonio ahí me acordé del bautismo con el Espíritu Santo lo estaban presenciando si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo quién era yo que pudiese estorbar a Dios entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera también que a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida y amigos este tema lo miraremos en la siguiente emisión y es la expansión de la iglesia entre los gentiles antes permítame decir estas palabras finales esta es una preciosa experiencia que Pedro tuvo al evangelizar a los gentiles sin poner las reglas sin mirar a nadie es más como él trató a sus compañeros sus amigos todos glorificaron a Dios así que también se les abrió la puerta para ellos pero Pedro tiempo después cambió en lugar de estar tan seguro como ahora y hacerle frente a sus amigos que lo acusaban lo culpaban como te metiste con los gentiles y aún comiste con ellos ahora es al revés en Gálatas capítulo 2 tiene miedo y se retrae de los gentiles nos damos cuenta estaba cayendo de la gracia para meterse allí en los reglamentos tal como los judíos habían enseñado amigos este tema lo estudiaremos más a fondo para que nos gocemos con el estudio de la palabra de Dios Dios quiere que seamos felices estudiando mirando estos ejemplos bíblicos y especialmente gozarnos con el concepto de la justificación por la fe recuerdan como la hemos definido que es la justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo esa definición muy simple muy sencilla es abatir la gloria del hombre el hombre tiene que ser humillado decimos muy comúnmente como le pasó a Pedro bajarlo del caballo del orgullo de la suficiencia propia de la petulancia cuánto de nosotros que cargamos esa manera de movernos que es la justificación por la fe es la obra de Dios que abata en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo le pasó a Pedro esa gloria que él traía de no juntarse con los gentiles y hubo que aprender esa lección lo bajaron del caballo con el lienzo no señor no no que dices yo lo limpie no hables así pero eso no come nunca cosa inmunda recuerda tuvo que aprender aprender y desaprender cosas pero aprendió la lección evangelizar a los gentiles así pasó con Pablo cuanto más así tiene que pasar con nosotros amigos deseamos que Dios los bendiga y nos encontraremos en la siguiente emisión hasta entonces tengan paz del señor y nos vemos ¡Gracias!